Un concierto de excelencia que llega a nuestro país. Llega a marzo y hay muchos gastos. Nosotros les traemos todos los detalles acerca de cómo tomar créditos, cuándo tomar créditos, para que usted no se vea perjudicado a corto o a largo plazo. Como cada año, marzo llega fuerte en temas de pago. Todo lo relativo a la vuelta al colegio, posibles deudas por vacaciones y los permisos de circulación agregan mucho peso al bolsillo de los chilenos. Por lo mismo, es bueno trazar un plan de pago en caso de que cancelar estos costos genere una deuda que requiera pedir un crédito. Y como la tasa de interés podría subir en abril, para los expertos, mientras antes se pida un préstamo, mejor. Cada vez vamos a tener de a poco un costo del dinero mayor. Entonces las personas que necesitan un crédito y que tienen la posibilidad de tenerlo, ya sea por estabilidad laboral, porque saben que van a poder cubrir ese crédito, probablemente para ese tipo de gente puede ser mejor pedir el crédito ahora que pedirlo en seis meses más. Así como los bancos redujeron los préstamos hacia las personas durante la crisis económica, también lo hicieron las divisiones financieras del retail. Ahora el escenario es distinto, por lo tanto las casas comerciales buscan mecanismos para incentivar el consumo. Aumentos en las líneas de créditos y también en el dinero máximo para prestar, son apuestas para volver al número de clientes que hubo antes de la crisis. Sin embargo, habría que tener cuidado con hacer demasiado fácil el acceso a préstamos. Si el crédito se está entregando a personas que no van a poder pagar sus obligaciones, que son altamente riesgosas, a ello iría una señal de preocupación, porque si la crisis económica nos dejó una señal, es que no caigamos en burbujas financieras y seamos mucho más criteriosos a la hora de prestar dinero. Como ejemplo, por un avance en efectivo de 150 mil pesos a pagar en 12 cuotas, en casas comerciales uno puede terminar pagando entre 167 o 216 mil pesos, mientras que un préstamo en las mismas condiciones en la banca termina costando entre 156 y 191 mil. Cifras que obligan a pensar en marzo como una prueba de planificación financiera para todo el año y así aprender a buscar siempre la mejor opción.